Rafael Nieves El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, esto es Gerencia para Todos Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Y que también visitan nuestra página en YouTube, nuestro canal de YouTube Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos Desde el año 2006, líderes en materia de herencia y también de emprendimiento Miren, estamos conversando en estos días sobre el tema de la psicología gerencial Porque es muy importante invertir en nuestro primer emprendimiento que somos nosotros mismos Y por supuesto en nuestro cerebro, en nuestra mente Cómo ordenar los pensamientos de manera que seamos más productivos Y aunque esto es un tema de carácter muy especializado El tema de la psicología tiene que ver muchísimo, muchísimo con la gerencia Porque actuamos en un entorno humano Por eso muchos hablamos de la gerencia realmente humana Y es muy importante que utilicemos esas habilidades que todos tenemos Identificar cómo funciona nuestro cerebro Cada cerebro funciona diferente Debemos identificar si tenemos más habilidades de tipo intuitivo O de tipo emotivo O de tipo perceptivo Si somos extrovertidos o introvertidos Eso es muy importante Y esas habilidades van a ser utilizadas de una manera más productiva Si conocemos nuestras fortalezas Eso es fundamental Escribe dónde eres fuerte Escribe cuáles son los logros que has alcanzado de una manera más eficaz Y piensa cómo lo lograste Cuál era tu ser mental cuando lograste ese objetivo Eso va a ayudarte a identificar tus fortalezas En cuanto al pensamiento y el comportamiento Y recrear ese estatus mental Ese sed mental Para alcanzar objetivos te va a ayudar muchísimo Así que escribe a Gerencia para Todos Escribe a nuestro email Gerenciaparatodos.com Y comparte con nosotros Además en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Obra como la naturaleza Haz lo necesario y hazlo bien ¡Gerenciaparatodos! 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 ¡Gerenciaparatodos!